¡Suscríbete al canal! ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí! Sí. ¿Lo veis? Solo hay que pedir. Pedid y se os dará. ¿Puedo coger una manzana? ¡No! Bueno, no siempre funciona. Esto se llamará oratorio. ¿Cómo? Oratorio de eminencia. Un lugar donde los jóvenes podrán desplazarse libremente y hablar cada uno con Dios. Recuerda que solo los sacerdotes pueden hablar de Dios. ¿Y qué te decía la voz de Dios? Creo que me dice que mi lugar está en las Indias. ¿En las Indias? Sí. ¿Y qué hagas con ellos? ¿Llevarlos contigo? ¡A mí! No confíes en mí, Jesús. Solo ayúdame. Porque yo solo no puedo. El paraíso deben ganárselo con la oración y la penitencia. Y no cantando o bailando. Pero si van cantando y bailando, llenan de alegría el paraíso. No los van a dejar entrar. Prefiero el paraíso. Prefiero el paraíso. No. 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 No.